Hola, bienvenidos a la cocina de Maurus Alcedo. Quiero presentarles una receta deliciosa que me inventé con los productos de D1. Empanadita al horno con jamón serrano y queso mozzarella y la tortilla de cracho. Y les voy a ir contando de una vez todo lo que vamos a utilizar hoy. Bueno, estos son los productos que voy a utilizar. Queso mozzarella. Margarina. Un poquito de mantequilla. Jamón serrano en lonchas. Y crachos. Esta es la receta de empanadas al horno de Maurus Alcedo. Vamos a coger los crachos. Para los crachos vamos a coger un plástico. Y a una tortilla que ya he cogido, le aplico margarina. No mucha, no mucha. Que quede más bien untadita. Que quede bien untadita por ambos lados de margarina. ¿Para qué? Para que ella selle. Selle fácil. Entonces cojo el plástico. Lo meto aquí dentro del... Entre plástico y plástico. Para que no se me pegue la tabla. Ahora cojo el queso mozzarella. Esta empanadita la voy a hacer con queso y jamón serrano. La combinación es perfecta. Entonces, coloco trocitos del jamón serrano. Cierro la tortilla con... El plástico bien puesto. La sello lo máximo que pueda, con fuerza. Y cojo un molde. Un moldecito. Ahora cortarlo. Lo corto con mucho cuidado. Así no ya. Así no. Ahora nada. Uno queda. Un plástico bien. Listo. Quedo sellada. Ahora la vamos a meter al horno. El horno está precaliente. Y yo lo dejo 5 minutos. Porque esta tortilla ya viene... Precocida. Y listo. Ya está. Ahora voy a... Ponerlo en un plato. Con acompañamiento de aceitunitas. Y el jalapeño de crachos. Que tampoco puede fallar. Y ahí quedó la empanadita al horno de Mauro. Deliciosa. Gracias por poner atención a esta receta. Espero que voten por mí. Es una receta original totalmente. Puedes tener tus empanaditas deliciosas al horno. Con los crachos. Con las aceitunas. Y también con el jalapeño de uno. Vamos a probarla. Delicioso. Mmm. Me provoca hacer más videos de mis recetas. Voy a hacerlos. Espera el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!